Entrar ya los niños al colegio, quieren mandarlos presencialmente, creen que falta un poquito de tiempo, hay que esperar la vacuna, hay que esperar un proceso de vacunación un poquito más masivo y asegurarnos para enviar los niños al colegio, hay que hacer una mixtura. Pero el 1 de marzo deberían estar todos en clase, dice el ministro Germán Codina, alcalde de Puente Alto, ya está enganchado con nosotros. Germán, ¿qué opina usted, Germán, de esta situación? Además, como autoridad de la Asociación de Municipalidades, ¿qué nos dice de este deseo ya a esta altura del ministro de Educación de que el primero estén todos en clase? Bueno, primero saludarte, Julio César, no había tenido oportunidad de conversar contigo después de tu retorno. Muchas gracias. Nos alegra mucho que hayas podido disfrutar. Y además, sin permiso de vacaciones. Mira, yo la verdad es que creo que ponernos rígidos pensando que el primero tiene que ser la fecha y sería un gran error. O sea, primero garanticemos la vacunación, garanticemos la inmunidad de los profesores mayores de 60, que son un grupo de riesgo importante. O sea, ¿no está de acuerdo con el ministro? Pongámonos todos de acuerdo, sentémonos, colegios, profesores, municipios, ministerios. Construyamos este retorno, debe ser paulatino, asegurando, obviamente, todos los sanitarios, pero también preocupándonos del proceso cognitivo de los niños. Sí coincido con el ministro en que estamos a punto de lo que puede ser, obviamente, como ya se está diciendo en Europa, en Estados Unidos, una suerte de debacle del proceso cognitivo y de aprendizaje de los niños. Y eso nadie lo quiere porque generaría más brechas de desigualdad, distanciaría más las oportunidades de niños que sí van a poder acceder a sus colegios, por ejemplo, que sean particulares y, por lo tanto, nosotros en los colegios públicos tenemos que preocuparnos de brindar las condiciones necesarias para que sea un retorno adecuado, incluso que no necesariamente sea el 100% de los alumnos. Esto se tiene que construir con la comunidad educativa, con los profesores, con los municipios y creo que ese es el camino. Pero no creo que sea adecuado que el ministro insista en fijar el primero de marzo casi como una fecha obligatoria. Lo que sí creo es que marzo es un mes en que todos vamos a tener que trabajar para volver lo antes posible. Si se está vacunando ahora, recordemos que la segunda dosis son 28 días después de la primera y, por lo tanto, va a haber un mes en el que los profesores todavía no van a estar inmunizados frente al COVID y, por lo tanto, tampoco existen las condiciones como para que tú puedas obligar a alguien a estar en sala. Así que lo que hay que hacer es mirar abril posiblemente, sí, con mayor certeza, pero sentarnos todos a la mesa ya y trabajar lo que hemos ido levantando desde las comunidades educativas. Nosotros hicimos aquí un trabajo con profesores, con alumnos, con apoderados, con profesionales del ámbito educativo y creemos que hay que hacerlo paulatinamente, con seguridad, preocuparnos del proceso educativo porque si no, la fisura en el proceso de educación va a ser gigante. Bueno, alcalde, ¿me escucha? ¿Sí? A ver si... Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, para ser concreto, después de escucharlo todo este rato, me doy cuenta que no está de acuerdo con el ministro entonces. Mira, es que las soluciones monolíticas, entendiendo que el territorio tiene una gran diversidad, justamente los municipios siempre hemos apelado a la necesidad de entender la descentralización y por lo tanto hay comunas, hay territorios donde hay condiciones que son distintas a otras. Por ejemplo, en la zona urbana donde los niños tienen que viajar, por ejemplo, en colectivo, en buses o también en los furgones escolares, bueno, preocupémonos de acondicionar adecuadamente esos espacios de transporte para que puedan llegar seguros también al colegio, preocupémonos de los profesores. Yo lo que quiero decir es que, no nos veamos la suerte entre gitanos, el primero de marzo, si los profesores ni siquiera van a tener la segunda dosis de vacuna, va a costar que el colegio de profesores y los profesores entiendan que el primero de marzo es la fecha de regreso. O sea, yo creo que es ya imposible cumplir con el primero de marzo como fecha de retorno Si es que la vacuna se está comenzando a colocar en los profesores hoy, 15 de febrero, hasta que en 28 días más no le apliquen la segunda dosis, si el profesor no está inmunizado, ¿cómo lo va a llevar a sala? Germán, encuentro tan coherente y consistente lo que está diciendo y tan claro que no me cuadra, no me cae en la cabeza para decirle a un buen chileno, ¿por qué no se ha juntado antes? ¿Por qué si el ministro, perdón, por qué si el ministro quiere que entre a clase el primero de marzo, no se pone de acuerdo con París para que los vacunen antes, digamos? Oye, si queremos entrar el primero de marzo, vacunemos a los profes primero, porque, o si no, si los vaya a vacunar el 15, entremos el primero de abril, para que, o sea, no entiendo cómo, o a lo mejor no tienen plan de celular, que, no, no, ¿cómo no? Porque lo que usted dice es tan coherente, es tan de sentido común, si los va a vacunar desde el 15, demos las dosis y que entren a abrir, pero el ministro de Educación parece que juega solo a la pelota, el hombre no parece que nunca participó en un equipo de babyfútbol, dice primero y primero y primero y no cuadra eso, que no haya coordinación o comunicación mínima, alcalde. Mira, mira Julio César, la verdad es que no quiero opacar el proceso de vacunación que de alguna manera igual ha sido exitoso, porque la cobertura que está teniendo a nivel país es enorme, está siendo reconocido a nivel internacional, ha sido muy bueno. Entonces, mira, lo que creo simplemente es que el ministro de Educación, en este caso, tiene que sintonizarse él con lo que está haciendo también el Ministerio de Salud y no va a persistir en que el primero de marzo hay que volver sí a clases, porque no van a volver quienes no están inmunizados. No nos demos la cabeza contra el muro, es decir, lo importante es entender sí, creo que estamos en un momento muy bueno, porque mira, es una condición muy distinta a la del año pasado. El año pasado había incertidumbre, no se sabía cuál era el efecto real, ni cómo tú lograbas evitar el contagio masivo. Y ahí nosotros insistimos en que había que suspender las clases. Pero hoy día tenemos más certezas, tenemos información, tenemos trazabilidad y más encima tenemos vacunación. Entonces, si esa vacunación va a estar terminando el 15, 20 de marzo, pensemos en que tenemos que estar regresando paulatinamente y según los acuerdos que se logren, que garanticen la seguridad de los niños y de los profesores, la primera semana de abril sonaría razonable. ¿Me entiendes o no? Entonces, porque sí me preocupa el proceso educativo y quiero ser muy claro, o sea, el proceso educativo, o sea, los niños se les está generando una brecha, la educación presencial es insustituible. Eso se entendió clarito, Germán, eso se entendió clarito, que en eso estamos muy de acuerdo con el ministro y estamos todos de acuerdo con eso. Las clases presenciales, sobre todo en los más niños, es importantísima, la sociabilización, el proceso cognitivo, el estar ahí, hay alguna gente que no se ha podido conectar, su familia, en la casa, etcétera. En eso estamos de acuerdo. Se nos une ya el panel, están en pantalla el senador Iván Moreira, está con nosotros la diputada también Alejandra Sepúlveda y el ex-candidato presidencial, porque hasta que me fui, lo presentaba como el ex-candidato presidencial derrotado en las urnas, Francisco Vidal. Alejandra, vamos a ir con Alejandra primero. Alejandra, bueno, estamos hablando precisamente con esto de la coordinación, que parece muy lógico, ¿no? Sí, bueno, saludar a todos, ¿no es cierto?, a todos, a los panelistas y nos alegra que Montserrat seguramente, ¿no es cierto?, esté descansando. Se lo merece, ¿no? Mira, yo voy a decir que, no nos extraña esto del ministro y yo comparto absolutamente lo del Germán, porque solo hay que recordar una cosa, el 27 de abril del año pasado, el ministro también, Figueroa, decía que tenían que volver a clase, ¿no? Ese era su mandato. Entonces, cuando hoy día nos coloca otra fecha, que es el primero de marzo, y no colocar las condiciones, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es cuáles son las condiciones que hoy día tienen que tener los niños y las niñas y los jóvenes también para volver a clases, más que una fecha. Entonces, ya estamos un poco acostumbrados a que coloque el ministro fechas, que después se tenga que desvecir, pero al mismo tiempo, en que no aclare y que no exista este mix, esta unión y esta capacidad de conversar, ¿no es cierto?, con los alcaldes, pero también con las unidades educativas. Si el problema es que no existe una conversación, ¿no es cierto?, permanente de cómo se crean los protocolos y qué pasa, ¿no es cierto?, con la vida cotidiana de lo que ocurre al interior de un establecimiento de educación. A mí me ha tocado conversar ya con varios grupos de profesores, fundamentalmente ahí con el colegio de profesores, pero también con apoderados. Los apoderados, si no existen las condiciones, ellos son los últimos en tomar la decisión. Y hoy día solo un 9%, según las encuestas, ¿no es cierto?, dice que va a enviar sus hijos a los establecimientos educacionales. Y yo concuerdo con el alcalde en la vida cotidiana, yo represento más bien a sectores rurales, ¿no?, a sectores rurales. Entonces uno dice, bueno, esos sectores rurales que tienen que, los niños, trasladarse, trasladarse desde el sector rural a las escuelas urbanas o a los liceos, que son los únicos que existen en la comuna, bueno, pero ahí no hay ningún protocolo de traslado. ¿Qué pasa con la movilización? ¿Qué pasa con los niños en el recreo? ¿Qué pasa con los niños cuando están almorzando y recibiendo su colación? Entonces, es de muy teoría lo que hoy día está planteando el Ministerio de Educación. Y además porque las inversiones, quizás el alcalde Codira nos pueda ahí relatar, pero las inversiones que se necesitan también son vitales, ¿no es cierto?, para poder tener esta distancia y esta separación. Pero la pregunta que yo me hago como mamá, ¿ah? Como mamá. Uno dice, bueno, los niños van y las niñas van al colegio, a la escuela, al establecimiento educacional, pero si se infectan ahí y vuelvan a la casa y no está la vacunación, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa con la familia? Los niños no se enferman, pero ellos sí son capaces de poder llevar la enfermedad, sobre todo fundamentalmente los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la familia? Y yo incorporaría otro elemento, muy de conexión con... Oye, estoy hablando mucho del alcalde Codira, me van a retar, pero sí que estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la conexión de Internet, que es lo que está pasando hoy día? Tenemos lugares donde no llega nada, absolutamente nada. Pueden tener a partir del octavo básico su computador, pero no tienen la conexión a Internet, ¿no es cierto?, para poder hacer sus clases o tener una educación mixta. Entonces, yo diría que nuevamente el ministro ha cometido un error de colocar una fecha y no colocar las condiciones para que los niños y las niñas puedan entrar a clase. Esa es la diferencia. Le vamos a dar la palabra al senador Moreira, al senador Iván Moreira. ¿Qué opina de esta fecha que ha dado el ministro de Educación? También va a tener la palabra Francisco Vidal, que es un connotado profesor, además de ser un connotado político, un connotado profesor. De hecho, me hizo clase, a mí durante dos años completas, poniéndome muy buenas notas. Además, Iván Moreira, bueno... ¿Cómo se tiran flores? Su ministro... ¿Cómo se tiran flores? Me estoy automarqueteando porque estuve mucho tiempo afuera. Espero que haya ganado las notas. Senador Moreira, usted que es el vocero del verano, ¿ah? Siempre fue el vocero de la derecha en los veranos. Bueno, me acuerdo que todos se iban de vacaciones y usted se queda... ¿Se acuerda, no? ¿O estoy equivocado? Sigo siento. Ah, ¿sí que siento? Sigo siento. Bueno, ¿qué opina de esta fecha que dio este primero de marzo? ¿Le gusta o no le gusta esto de la fecha? Iván, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted de esta fecha que ha dado el ministro de Educación? Noticia de último minuto. Noticia de último minuto. Alarma de gol. ¿Usted sabe? ¿Alarma de gol? Oiga, noticia de último minuto. ¿Usted sabe que se ha habido una región postificada que ha tenido que afectar por meses y meses la cuarentena? Ha sido la región de los lagos. Y me enteré de una muy buena noticia que se va a confirmar dentro de los próximos 30 minutos, que dice relación con que se levantan las cuarentenas en las comunas de Fresia, de Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Puyegüe, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo, Enchiloé, Quinchao, Ancud, Quemchi, Quellón, Puerto Montt, Puerto Montt, Alcahué, Curaco de Vélez y Castro. Avanzarán a transición, paso 2, con efecto desde mañana a las 5 de la mañana. Por otra parte, Futaleufu avanzará a preparación a contar del jueves 18. Esto es una buena noticia para la región de los lagos, que va a ser confirmada dentro de algunos minutos más. Y obviamente esto va a ayudar a que... Está súper contento el ministro Paria. Claro. Le adelantó todo el informe, está llamando, aló ministro. Sí. Toda la mañana trabajando en el informe para que se lo adelante Morena en 15 segundos. No, discúlpenos, ¿ah? Sí, arruinó, arruinó el matinal del Minsal, el reporte. Entonces, a trato de todo. Y vamos, cambie, estamos. Esto es una muy buena noticia. Porque lo golpeó. Créame, 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 que yo siempre estoy informado. No, sí sé, güey. Y si no lo hacía, y si no lo hacía, era porque pedían reserva. Pero lamentablemente, lamentablemente, el Ministerio de Salud cometió un error. Y a mí no me gusta que me pasen a llevar. Entonces, como una persona lo digo a conocer en la región, bueno, yo tengo la posibilidad de jugar al empate con esta buena noticia. Y el Ministerio del Minsal tiene que ser más cuidadoso a quien le manda la información. Pero bueno. Están súper agradecidos con usted por haber adelantado toda la información. Sí, el ministro de París, que se vaya a la futa. En el FUC está ahora saliendo de cuarentena. Le dicen del Minsal la UPEC. Oiga, imagínense, 800.000 personas lo están viendo solo en la región de Los Lagos. Porque todo Chiloé, Puerto Montt, Osorno, Puyegüe, Puerto Vara, que son ciudades, son ciudades que viven del turismo. Bueno, hoy día están a fase 2 y de alguna manera es una ayuda muy importante. Nos alegramos mucho, bromas aparte, nos alegramos mucho por la gente de la región de Los Lagos que salgan de cuarentena. Una muy buena noticia que adelanta nuestro reportero, el senador Iván Morera, en exclusiva para contigo en la mañana. Gracias, senador. Ahora volvamos al... O si tiene otra información que da, no, no. Si nos golpea con otra, no. Algún cambio de gabinete, alguna cosa. No, no, no. No, eso probablemente van a haber, ¿eh? Cambio de gabinete. Oiga, mire. Oiga, pero oye, ¿qué más? Comió galleta, gritó el desayuno, porque... Está con todo, ¿eh? Oiga, dos y novedades van a haber, pero vamos por partes. A ver, mira. Yo quiero decirte lo siguiente. La mayoría de los chilenos y los padres quieren clases para sus hijos. Y yo, obviamente, por ahora este concepto de aula segura, pero esta aula segura es por la pandemia. Yo entiendo a los papás, pero yo te quiero decir que aquí no es capricho el ministro que esté poniéndole una fecha. O sea, me cae de cajón que tiene que haber alguna coordinación entre el colegio de profesores, pero digamos las cosas como son. Lo único que ha hecho este año el colegio de profesores, que muchos de ellos han estado de vacaciones durante todo el año, lo único que han hecho es criticar al gobierno, colocarle traba absolutamente en todo. Entonces, esta es una medalla de dos caras. ¿No ve disposición usted, Bando? No veo, no, mire, yo veo más disposición a hacerle crítica política al gobierno para que se caiga en cualquier cosa que tener voluntad de avanzar en esta materia. Porque con todo respeto se lo digo, yo he visto un colegio de profesores dedicado a hacer política que preocuparse efectivamente de la educación de los niños. Pero yo entiendo perfectamente la necesidad que tiene que haber un recuerdo tanto para los profesores como para los alumnos. Y yo he visto mucha mala voluntad por razones políticas del colegio de profesores para tratar de llegar a acuerdo con el gobierno y que haya una mejor disposición. Porque los únicos perjudicados aquí son los alumnos. Y lo único que yo puedo decirle es que esta materia está dividida. Sí, los padres quieren que haya cuidado de sus hijos. Pero hay miles y miles de padres que quieren que sus hijos vayan a estudiar para que ellos puedan trabajar tranquilos. No se olvide a que los niños van a estudiar. Por eso los equilibrios son tan importantes, Iván. Los equilibrios entre ya empezar a retornar. Lo veíamos con unos trabajadores del casino que estaban protestando porque están hace un año y tanto con el 30% del sueldo. Entonces, ahora los equilibrios son finos, pero hay que tratar de ponernos de acuerdo para que... Sí, por eso. Iván, démosle la palabra a un docente. A un docente también. Al ex candidato a la presidencia, Francisco Vidal, que está acá también, el profesor Vidal ahora. Lo entrevistamos como el profesor Vidal. Profesor. Buenos días a todos, pero quiero decir lo siguiente. No, partió pésimo, es un programa del otro lado. Partió pésimo a la mañana acá. Oye, oye, lo que pasa es que... A ver, yo hago clases hasta el día de hoy y claramente la clase resencial es insustituible. Insustituible. Sin embargo, primero está la salud de los niños. En consecuencia, creo que el ministro se equivocó. Le encuentro para toda la razón a la Alejandra y a Germán que hay que postergar el ingreso a clases porque la prioridad es la salud y evitar el contagio. Y mientras eso ocurra, seguiremos haciendo clases por Zoom, que obviamente es mucho más difícil que hacer clases presenciales. Pero en lo concreto, creo que lo que hay que privilegiar es la salud de niños, niñas y adolescentes por sobre esta como frenesí por volver a clases en que yo creo que se coloca en riesgo no solo la salud de los niños, los profesores, sino que además de todo lo que rodea esto, padres, apoderados, abuelos, abuelas. Así que no me pierdo. Oiga, pero hágase cargo... Por ahora no. Francisco Vidal, hágase cargo de la crítica política que hace Iván Moreira. Él dice de una forma que falta disposición del colegio de profesores. Que son re buenos para hacerle hola al gobierno, pero a la hora de aportar. Estamos en un momento donde hay que ponerse de acuerdo. Bueno, yo creo que es fundamental que profesores y gobierno se pongan de acuerdo. Es evidente. Y alcaldes y alcaldesas, porque todavía como el 95% de la educación municipal está en los alcaldes. Ahora, sí, yo creo que hay una tendencia exacerbada del colegio de profesores a colocar el énfasis en el debate político legítimo, como toda organización, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por encontrar diálogos con el gobierno y los alcaldes y alcaldesas. Germán, es difícil ese diálogo. Usted está ahí donde las papas queman, en la cocina, ahí, donde tanto en la asociación como en su comuna. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Juntarlos todos, hacer protocolos, tratar de armar el cuento. ¿Cómo? Muy complejo aquí esa coordinación. Hay un viento aquí que se lo explico. Voy a sincerarlo con la gente. Se me están volando los diarios, se me está... Verita, cerremos la puerta, por fa. No, está la embarra acá. Alamón le pusieron estudio adentro, ¿ah? Lo único que digo. A mí me tienen aquí con cero grado de viento, ¿ah? Germán. Una broma, no, es que se está volando todo acá. La cocina, ¿es difícil la coordinación? ¿Es difícil armar estas juntas, estas reuniones? Mira, primero, reconocer que existe un espacio permanente entre las asociaciones de municipios y el Ministerio de Educación. Todos los días lunes, en las tardes particularmente, hay reunión de representantes de las asociaciones con el Ministerio y participa la subsecretaría, a veces ha participado el ministro. No obstante, igual no necesariamente ahí se establecen cosas de común acuerdo. O sea, por ejemplo, por decir algo, en varias oportunidades nos hemos llevado sorpresas, pero en realidad existe una instancia ahí. Lo que yo creo que hay que buscar hoy día es una instancia más amplia. El Colegio de Profesores, efectivamente, cuando escuché al presidente del Colegio de Profesores, lo vi en una posición también muy taxativa, muy dura, y creo que en este sentido todos tenemos que ir cediendo un poco. Lo que hay que pensar es que lo que nos tiene que interesar es el niño, ese joven que hoy día no tiene un proceso educativo sólido, consistente, para vencer esas brechas de desigualdades que tiene nuestro país y que todos sabemos que tiene que ser una prioridad superarlas. Y por otro lado, hacerlo de manera segura. Esa construcción es una construcción que, claro, hay tiras y aflojas, también hay elementos políticos, como dice el senador Moreira, pero son los que justamente hay que dejar de lado y poner primero a la gente. Es difícil, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo hoy día, para que te hagas una idea, 100 millones de la SEP, 100 millones del FAEP, con el Ministerio hemos estado tratando de que ellos nos den la flexibilidad de poder comprar más elementos de protección personal para los docentes, para los asistentes de la educación y los equipos que trabajan en los colegios, para que con esa flexibilidad tengamos algún recurso fresco, como para poder brindarle más seguridad a los profesores y también a los niños. A la vez, hemos comprado computadores desde recursos municipales y también desde otros recursos que tienen que ver con el gobierno. Una precisión, lo que decía la diputada Sepúlveda, cuando se entregan los computadores por parte del Ministerio a los alumnos de séptimo, por lo general, van también con la conexión, pero la conexión la aseguran un año. Entonces, ahí hay elementos de inversión de largo plazo que Chile debiera visualizar. Por ejemplo, hay países más pequeños, como Uruguay, que hicieron en su momento un plan de penetración de Internet y también de instalación de equipos computacionales en la casa de los alumnos y hoy día tienen el 100% de cobertura. Si lo hace un país como Uruguay, que tiene un per cápita distinto al nuestro, que tiene un desarrollo distinto al nuestro, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Creo que Germán está dando en el clavo porque ¿qué nos ha traído la pandemia? Poder darnos cuenta también de todas nuestras debilidades como país, de nuestras tremendas injusticias que tenemos, la asimetría y la educación, no escapa a eso. Y por eso es tan importante lo que usted dice, lo de la fibra óptica, llegar a Internet a todos lados. Quizás la tecnología nos va a ayudar a equiparar un poquito la cancha, desigualarla, así que es necesario poner, hacer hincapié ahí. 12.44, el senador Moreira está levantando el dedo, pero le toca a Alejandra, pero el senador Moreira quizás tiene otra exclusiva de quien llegarnos, quizás tiene otra exclusiva de quedarnos, pero también tenemos el tema de Mon Laferte. Sabemos ahí que Iván la tiene en sus favoritos de Spotify. Seremi de Cultura advierte que Mon Laferte podría ser multada por mural no autorizado en Valparaíso. 12.44, nos separamos un instante, volvemos de inmediato con este y otros temas. Por favor, antes de terminar el programa, Alejandra. Hola. Sí, Alejandra, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho, te escucho. Les voy a dar ahí un par de minutitos a cada uno para que ustedes tengan el protagonismo y hablen sobre el tema de Mon Laferte y si quiere cerrar un poquito la educación, pero dos minutitos, porfa. Sí, yo quiero cerrar educación porque lamentablemente yo no concuerdo con Iván en esto. Yo creo que el gobierno nunca ha querido escuchar a los gremios, un ejemplo sustancial por lo que ocurrió con el colegio médico también. Eso es lo que hemos visto. O sea, todo aquel que le dice al gobierno que no, que no está de acuerdo, el gobierno cierra sus puertas. Los alcaldes en su minuto incluso tuvieron que hacer una manifestación en Cerca de la Moneda precisamente para ser escuchados. Entonces el colegio profesor es igual y yo quiero rendir un homenaje hoy día a los profesores, a los profesores que han hecho un tremendo esfuerzo, profesores y profesores, un tremendo esfuerzo a través, ¿no es cierto?, de internet, de los distintos medios para poder hacer clase a los niños y a las niñas. Han hecho un esfuerzo, pero inimaginable, no solo haciendo clases, enviando guías, corrigiéndolas, etcétera, sino también desde el punto de vista psicológico con los niños e incluso repartiendo las cajas de mercadería de la Junaed. Entonces han hecho un tremendo, tremendo esfuerzo y un homenaje para ellos. Y en Relaciones con la FED, a mí me encantó, me encantó el mural. Lo encontré, lo encontré espectacular. Yo creo que la ministra tiene que flexibilizar un poco y escuchar más a los artistas, escuchar más a los artistas, porque tenemos tremendas complicaciones, tremendas complicaciones con ellos. Hemos tenido protesta en el Congreso Nacional en el mes de enero, precisamente porque no escuchan a los artistas y están en pésima situación a partir de la pandemia. Y también escuchar a los vecinos de Valparaíso. Le toca a Iván Moreira, para que todo alcance a hablar. Iván, por favor. Mira, muy breve. Decirle que está muy mal informada, o quiere estar mal informada la diputada, que por una razón muy clara, porque yo le voy a decir desde octubre del año pasado que el Colegio de Profesores se ha negado a participar del Consejo Asesor que se constituyó. Ellos no han querido participar, por lo tanto es un tema absolutamente político. Y le marco la diferencia. ¿Por qué? La diferencia es que las educadoras de párvulo, los asistentes de educación, se han estado dispuestos. Este es un problema netamente político. Si quiere hacerle homenaje al Colegio de Profesores, que lo único que ha hecho en trabar la educación es un problema de ella. Yo le haría un homenaje a los profesores de Chile, a los profesores de Chile, Iván Moreira. Iván, Iván, era a los profesores, no al Colegio de Profesores. Yo lo único que le pido es que cuando vengan a este programa, no mientan. Porque una cosa es tener argumentación, pero lo otro es mentir. ¿Me estás diciendo mentiroso? Profesores no ha querido participar, no ha querido participar en ninguna instancia con el gobierno. Oye, ¿y te puedes preguntar por qué? ¿Y te puedes preguntar por qué, Iván? Pero, oiga, no le he interrumpido, diputada. No le he interrumpido. Pero no me trates de mentirosa. No me trates de mentirosa. Eso sí que no. Ya, pero no vamos a poner a pelear las 2.56. Ya, Iván. Perdón que pelee, pero no estoy acostumbrada a que me traten de mentirosa. Eso sí que no. Eso no te lo voy a aguantar, Iván. Tiene que cerrar, Iván. Tiene que cerrar para que... Está mintiendo. Está mintiendo con lo que está diciendo. No, Iván. Está mintiendo. Mira, yo no le interrumpí. Usted tuvo su minuto, pero usted está mintiendo. Eso es lo... Claro, como muchas veces en este programa. Yo, así como reconozco yo los errores que ha cometido el gobierno, yo no miento. Yo tengo una gran diferencia entre usted y yo. Yo no miento. Reconozco los errores. Defiendo mis posiciones. Y lo único que quiero decir, si hoy día no hay clases en nuestro país, no es por un capricho del gobierno que quiere avanzar. Es por un capricho de gente, como el colegio de profesores, que lo único que ha hecho es en tu vida. Iván, necesito darle que sea 30 segundos, Alejandra, para que replique, porque usted le está haciendo una imputación. Muchas gracias. Yo no estoy acostumbrada a que me traten de mentirosa y tengo una trayectoria en la cual, ¿no es cierto?, la mentira no es mentirio. Y decir que cuesta harto sentarse, ¿no es cierto?, con un ministro que no es capaz de escuchar, con un ministro, ¿no es cierto?, que lo único que quiere es que le digan que sí. Y cuanto un colegio que quiera aportar, ¿no es cierto?, y no es escuchado, que sacas consentante, ¿no?, que sacas consentante. Esa es la diferencia. Entonces, yo siento que ocupes esos epítetos que realmente no tienen ningún contexto ni ninguna variedad. Así que un abrazo grande. Además, pertenezco a una familia de profesores. Entonces, un abrazo grande a todos los profesores y profesoras de Chile. Francisco Vidal, Francisco Vidal, Francisco Vidal, no persistamos en la discusión, porque la discusión está estéril, no va para ni un lado. Vidal, Francisco Vidal, por favor, su minuto. No sobremol la gente, este país requiere menos permiso y más libertad, sobre todo en la cultura. Así que bienvenida el mural. Punto. Usted que da gusto trabajar con Vidal. Germán Codina, muchas gracias, Vidal. Y cuéntame... Mira, Julián Codina, yo quiero mandarle un gran abrazo a todos los profesores... Germán. Quiero mandarle un gran abrazo a todos los profesores, los asistentes de la educación. Yo no coincido en eso, y debo decirlo francamente con lo que acaba de indicar el senador, porque yo no creo que ellos hayan estado de vacaciones todo el año. Yo los vi trabajar, para ellos fue un esfuerzo enorme tener que acoplarse a las nuevas tecnologías, o, por ejemplo, trabajar incluso con guías que se le mandaba a los alumnos y había que mandárselas después en papel al hogar, revisar en la casa. Germán, me van a sacar del aire en mi primer día de trabajo. Una cosa es el colegio de profesores, que se entiende que es un órgano gremial, que representa, ¿no es cierto?, pero los profesores, la base, quien está en el colegio, quien se tuvo que amoldar hoy día a este tema de distancia, de educación a distancia, fue un esfuerzo enorme para todos, fue estresante. Germán, tengo que... Le pido disculpas, pero me van a sacar del aire, entonces Rodríguez es un uno, porque lo sacan del aire... ¿Quieren meter la cuestión en la nariz? Ahí está la señorita. No, la denuncia...